El episodio número 31 del podcast se hace desde la octava edición del Bogotá Music Market con el fin de hablar de esta nueva tendencia en el mundo digital liderado por Canal 13. ¿Qué tan lejos puede llegar el podcast como herramienta y medio de comunicación en esta era? Conversamos y discutimos sobre los retos, las posibilidades, las realidades y la batalla por el espacio del streaming con Félix Riaño, Anthony Valadez, Matías Verzela y Alejandro Vargas, todos líderes en un fascinante mundo transversal de tecnología, entretenimiento y conversaciones interesantes. Podcasts, un nuevo líder de opinión en la industria creativa, es el título de nuestra conversación en este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13. Matías, hablemos un poquito de VoxNest, ¿qué es VoxNest en el mundo del podcasting? ¿Por qué es importante? Y ya vamos viendo los slides en un momento. Pues ya me presento, soy Matías, jefe de producto de VoxNest, que es la compañía que maneja y controla y opera una plataforma de podcasting que se llama Spreaker, que hace distribución y monetización de podcast. Así que todo el mundo puede subir contenido a la plataforma y todo el mundo puede distribuir y monetizar con esa cosa. A mí me gustaría por un momento que alcen la mano los que, y que me prendan un momentico la luz es para mirarlos a ver quiénes han oído un podcast en estas... Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis... A ver, ¿cómo estamos de gente? Vamos bien, ¿no? Bueno, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Todos los oyentes de podcast están acá. Ahí vamos. Bueno, pues para quienes no han oído un podcast, un podcast es una grabación digital de audio que se puede descargar a través de un dispositivo móvil, de un dispositivo celular o de un dispositivo como un iPad o una tablet y es considerada una de las formas de audio, de marketing, de promoción y de comercialización emergentes más interesantes de los últimos cinco o seis años. Ha tenido un surgimiento muy interesante en los últimos cinco o seis años y por eso estamos aquí también. No solamente para hablar del producto como lo hacemos nosotros, como lo manejamos nosotros a diario y no solamente para hablar de los retos que representa para la radio, sino también para educar un poco sobre la importancia que puede llegar a tener para músicos, para artistas y para creativos en general como método disruptivo. Así que, Matías, volvemos un momento a ver si de pronto tenemos el slide para hablar de Spotify y de Apple y de cómo funciona ese mundo. Me la sé de memoria, pero vamos a ver si lo podemos proyectar. Aquí va. ¿Dónde está el...? Bueno, pues ese es un slide que habla de, digamos, la batalla de los guijantes, ¿no? De la batalla entre Apple y Spotify. Y lo que hemos hecho como plataforma de hosting es prácticamente mirar a una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la plataforma de escucha para pocas en todos los países? ¿Cuál es la número uno? Y aquí están los datos. Esto ha salido en febrero y ya ves en verde los de Spotify y en otro color los de Apple. Hemos seguido los otros meses, no ha cambiado nada, hasta mayo. Y en mayo ya, ya ves que India y Central Europe ya están llegando a ser más verde. Y sigue en junio, julio y agosto también. O sea, que parece que Spotify está tomando territorio y está tomando muchísimas audiencias. Y hay que decir dos cosas en eso. Y luego paso la palabra. Pero hay que decir dos cosas. Lo primero, todos esos escuchantes, oyentes, son nuevos. O sea, no se han acercado al podcast hasta que Spotify ha entrado en enero, febrero de este año. Y estos números y estos datos lo enseñan. Y además, otra cosa, que todos esos países tienen mayoría de Android. Claro. No de Apple. No de Apple. Iphones. Iphones. Y aquí va una pregunta o una provocación para el panel y también para el público. ¿Cuál es el modelo de negocio que esta audiencia puede sostener, given, dado el hecho que sean nuevos, que son usuarios y que también sean en Android? Bueno, estamos hablando ahora entonces de esos métodos disruptivos y esos retos disruptivos que representa el podcast como nueva forma de promoción, de desarrollo, de monetización, de creación. Pero entonces luego de mirar ese big scope, de mirar ese panorama gigante mundial de Spotify y de Apple, hablemos un poco con Gabriel y hablemos un poco del crecimiento del producto, del crecimiento del podcast en audiencias más cercanas, en audiencias en Colombia. ¿Qué tiene Deezer en términos de datos que nos puedan compartir hoy en el Bogotá Music Market para esta audiencia de gente que quiere conocer este formato y el tema en Colombia? Bueno, lo primero es que estamos en una conferencia donde hay muchos artistas y muchos músicos y me gustaría hacer un paralelo para que ustedes entiendan. Muchos de ustedes trabajan con agregadores digitales, The Orchard, One RPM, Amuse, etc. La relación que tenemos con Spreaker, para que ustedes entiendan, es muy parecida. Ellos son los que agregan los contenidos de podcast y nos hacen el pitch a nosotros también para distribuirlos. Entonces, es un poco para que todos ustedes entiendan que es la misma dinámica. O sea, lo mismo que hacen sus agregadores digitales con nosotros, lo hace Spreaker con nosotros. Entonces, me parece importante que empecemos por ahí para que entiendan la naturaleza, la relación entre las dos compañías. Y sí, lo que está diciendo Alejandro es muy importante. Bueno, ahorita sí podemos ver las diapositivas. El crecimiento en podcast es gigante. Nosotros estábamos viendo unas tablas más o menos en diciembre de este año. Nosotros estábamos teniendo entre 8 mil y 9 mil monthly active users, activos mensuales dentro de podcast. Y a hoy ya estamos como en 15 mil, 16 mil. Estamos hablando de un crecimiento bastante grande en un periodo muy corto. Quiero hablar con Anthony Valadez, quien es uno de mis DJs de radio favoritos. Y además de eso, es una figura que está como en el in-between del mundo de radio y del mundo online. Porque trabaja para una de las emisoras que más tendencia mueven en California. Una emisora comunitaria de interés público que ha tenido un impacto en la cultura estadounidense enorme. Que se llama KCRW. Y Valadez además trabaja la operación de tuning en términos de podcasting. De manera que you're kind of in the middle of this world. And it'd be interesting to know. Because, you know, I'm kind of in the middle too. In the sense that, for example, este programa, this program is going to be broadcasting. Canal 13. It's going to be like a TV broadcast. But it's also a podcast. And I'm also on the FM dial. So what's your take? You know, you're on TuneIn. You're on KCRW. You're on public radio. But you're also on the online world. What's happening? What's the conversation? You're going to have to translate, by the way. Sure, sure. You bet. So there's a fear in radio that eventually radio will be wiped out. That new cars like Tesla will have Spotify and digital streaming platforms instead of radio. Sí, ese es un tema del que estamos hablando también en términos disruptivos y que es interesante y es la razón por la cual también estamos haciendo esta conversación. Es como el producto de la conferencia como tal y es que existe este miedo, al igual que pasa con los carros como el Tesla, como el carro eléctrico, de que en el caso del podcasting o del mundo online va a acabar este con la radio en el momento en que esos carros empiecen a tener tecnología de carácter internet o de carácter digital y nos reemplacen a nosotros en el FM. Claro, y una cosa de la que siempre hablamos también nosotros como defensa de la radio, de la frecuencia modulada frente a la avanzada de los algoritmos, de la tecnología y de la manera como esta está entrando a nuestras casas y en nuestros carros también, es que es demasiado humana y eso pues nos permite sobrevivir de alguna forma. Y eso es donde la radio tiene la longevidad, es que tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar con los tiempos. Y justo como los podcasts, nos sabemos que podemos elevar nuestro dinero para la radio pública por recordar a la gente que la curación humana y la escuchación humana es muy importante para el futuro de la radio. Sí, el futuro de la radio pues obviamente seguirá vigente, hay longevidad en el proceso que se hace en términos de radio frente a todo el tema digital en el sentido de que esa cercanía humana y ese papel que juega por ejemplo la radio pública con sus comunidades hace pues del proceso de radiodifusión algo muchísimo más humano. Pero entonces, ¿cómo se conecta esos dos mundos? Cuando estás en KCRW, ¿cómo se conecta a la digital world? Even si la curación humana y la interacción es tan importante para lo que está sucediendo en términos de radio? Eso es un gran pregunta. ¿Cómo se conecta? I got the answer. So, a lot of times when we watch movies on Spotify or on Netflix or Hulu, you watch it when you want to watch it. When you listen to radio, if you like a certain morning show, you have to listen to it in real time. It's called appointment. Appointment listening. Yeah, appointment listening. And what I do is I rely more on you can listen to my show later when it's appropriate for you. So, my show is on the weekends, but I do a heavy social media promo after hours late at night because I know my show is more relatable to folks who like something different and alternative. Yeah. Sí, él dice que esa conexión se logra, por supuesto, a través de la manera como se promueven ciertos espacios que terminan estando en ese espacio on demand de la misma manera que Netflix viene reconstruyendo nuestros hábitos de consumo de medios de comunicación. Hay un hábito de consumo del que no se habla mucho en este tipo de conferencias, pero que sí nos interesa mucho tocar y es ese appointment listening o appointment TV. Es de esa manera como durante los últimos 50 o 60 años hemos venido consumiendo medios de comunicación. Usted se sienta delante de un televisor a cierta hora, determinada hora o escucha un programa de radio a determinada hora. Y eso produce ese vocablo del que estamos hablando, que es el appointment TV o el appointment listening. Pero ese appointment listening del que se alimenta la radio también tiene su extensión de la misma manera que lo haría Anthony con un programa de radio que termina estando en un espacio a la carta o on demand, como podría estar cualquier otro programa de televisión o cualquier otro programa en YouTube disponible según la distribución que se haga en redes sociales de sus programas. De manera que ahí está la conexión entre lo humano, entre lo interactivo y entre ese hábito que se tiene desde hace rato del appointment listening y del appointment TV del que estaremos hablando más adelante. Pero yo sí quiero hablar con Félix un poco para extendernos en la conversación, para ver cómo están las cosas respecto a esas dos conexiones. Y en este caso ahora usted que está al frente de esta ambiciosa operación de Caracol Radio, partamos, arranquemos por ahí. ¿Cómo está viendo Caracol Radio el tema? Usted lo llaman y le dicen, usted es uno de los master podcasters de este país. ¿Qué trae a la mesa? ¿Qué se está pensando en estos momentos en una empresa como Caracol? Bueno, creo que no puedo hablar a nombre de la compañía, pero puedo decir lo que yo he percibido en el poco tiempo que llevo allí. ¿Seguro? Creo que lo que les ha parecido interesante es que yo traiga otra mirada, otra visión, una perspectiva nueva de quien no ha estado en el quehacer cotidiano, de hacer radio al aire, que es una industria muy fuerte en América Latina y particularmente en Colombia. Tenemos unos hábitos muy grandes de escuchar contenidos, trabajamos, estudiamos y hacemos un montón de cosas con la radio encendida, oyendo música, de manera que en otros países pasa diferente. Pues nosotros hasta hace muy poco tiempo teníamos música radio puesta en el transporte público. Claro. Y nos invadía en todos los espacios. Ahora, hay nuevos usos en los que los contenidos empiezan a adaptar a nuestros tiempos y no al contrario. Como lo ha contado hace un instante Alejandro, ya no esperamos esa cita con el programa, sino que buscamos el programa y lo ponemos en el horario que nosotros queremos y podemos oír el programa. Eso crea unas nuevas necesidades con respecto a la experiencia del usuario. Yo trato de hablar de la experiencia del usuario y es que antes teníamos que esperar a que la radio pasara una canción que queríamos oír. Me enganché con esa canción y me quedo esperando a que la pasen y cuando la pasan estoy muy contento. Ahora lo que hago es activar a Shazam, identificar la canción y ya la programo yo cuando yo quiera. Con los podcast y creo que lo que busca la compañía Caracol Radio es incorporar un poco esta nueva visión, nueva mirada de alguien que llega, como yo, desde afuera, de no estar produciendo contenidos de radio, sino contenidos directamente para plataformas digitales como podcast. Creo que eso es lo que están buscando en este momento y para allá vamos a apuntar, a crear nuevos programas que tienen una estética más digital y que se distribuyen fuera de la antena. Y en el caso del tiempo, ¿cuál es su percepción del acercamiento que tiene la Casa Editorial a estas nuevas formas de periodismo auditivo? ¿Qué cree usted que ellos están necesitando? Tienen una muy buena actitud con respecto a las cosas nuevas. Es decir, los periódicos en el mundo entero empezaron a probar podcasting y al tiempo fue uno de los primeros en el mundo. Lo empezaron un poco de manera tímida, pero empezaron. Tienen una cuenta Spreaker en la que se está publicando un gran número de programas, de podcast generados, desde la redacción de un periódico. Y eso ya es un poquito desafiante a lo que conocíamos antes, en la que uno pensaba como que una empresa de radio empieza a hacer podcast, pues normal, ¿no? Por ahí va… es una expansión lógica. Sí. Pero que un medio escrito e impreso, que todavía está viviendo del papel, de vender ediciones en papel, se anime a montar un estudio de audio y hacer programas sonoros, es un poquito retador. Y tras esa mirada, pues ha venido Spotify y dice, yo quiero estar también allí, vamos a hacer un contenido nuevo que va a recibir el respaldo de Spotify y del tiempo y creo que es una apuesta interesante. Estamos aprendiendo a hacer ese contenido, estamos probando todavía. Creo que parte de esto se trata de lanzarse al agua y ver si está fría o caliente, pero alguien tiene que lanzarse al agua y probar las cosas. Sí. Ahí vamos. Bueno, y ahora entonces la mirada con Alejo Vargas, que también es otro transgresor de este mundo digital y radio para volver a un momento donde Matía para ir enlazando la conversación después de tener varios puntos acá sobre el podcasting y también nuevamente invitarlos a que exploren el mundo del podcasting, a que se conecten con lo que están haciendo todos, a que visiten las plataformas, a que descarguen los podcasts, a que busquen sus temas de interés y que como artistas también aprovechen esta herramienta como una herramienta de promoción y de marketing que se pueda agregar de la misma manera que se agrega una canción o un álbum a diferentes plataformas. Alejo ha estado en la 92, Alejo ha estado en 40, Alejo ha estado en la Mega, Alejo hace BMX, es un entusiasta del deporte y ahora está en el mundo independiente del podcasting. ¿Cómo le ha ido Alejo? Bueno, desde la independencia, como siempre, que no es sencillo, pero en este mundo de la industria del podcasting y después de haber llegado del Podcast Movement, que es el Congreso Mundial, que ya lleva siete años que se hace… ¿Y cuál estuvo? ¿En Orlando? En Orlando. En Orlando, exactamente. Y se decidió crear una agencia en Colombia, una agencia que crea contenidos, que le ayuda a la gente a crear contenidos, que los acerca al mundo del podcasting, porque dicen, aunque ya está quemado el término, que el podcast es la democratización del audio, en donde todos lo pueden hacer, todos pueden llegar a hacerlo. Simplemente hay que encontrar un contenido, encontrar un tema y comenzar a crear comunidad. Entonces, y ya hay casos, está el BBVA, McDonald's, ya tienen sus propios podcasts en donde hacen branding content y en Colombia, por ejemplo, nosotros estamos manejando el derroche, que es una farmacéutica que uno creería y ellos de qué van a hablar, pero sí hablan de ciencia y hablan de contenidos oncológicos que inicialmente no es para todas las audiencias, pero he aprendido que el podcast está segmentando, está directamente llegando a nichos específicos que son los que buscan los contenidos. En el caso de la agencia, nosotros manejamos cuatro contenidos, sólo cuatro, pero cada uno tiene diferente segmentación, diferente comunidad y se han creado… Yo pues he aprendido y lo comparto con ustedes que hay que hacer podcast, pero además hay que soportarlo en una comunidad y además hay que hacerle marketing digital, porque hacer un podcast y subirlo a una plataforma puede que quede ahí. Sí, va a estar muy chévere tenerlo en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas, pero viene detrás de… Entonces, las marcas lo usan ahora, así como tienen una campaña en radio, en televisión, tienen una campaña para podcasting. Claro, pero el alcance sigue siendo súper importante en nuestra manera de promover, de publicitar, de desarrollar podcasts. Y también, como lo decía Matías, pues de establecer un modelo de negocio. ¿Dónde está el modelo de negocio? Porque tenemos ese problema, ¿no? Tenemos un problema de alcance en una forma de audio que está creciendo, que va por buen camino, que ha dependido mucho de ese modelo de negocios, de la publicidad que hizo a la radio comercial tan importante como medio de comunicación y como medio publicitario de difusión. Pero el alcance sigue siendo importante. Entonces, ¿qué se monetiza, qué se vende en un podcast? Bueno, se puede vender de todo y depende de qué tipo de podcast, qué tipo de mensaje, qué tipo de contenido tienes. Yo, personalmente, no creo que haya una manera de monetizar. Hay muchísimas. Y depende de lo que tienes que hacer, lo que tienes que comunicar. Como compañía, nosotros estamos apostando por lo que es el advertising programmatic, que es una monetización programática. Dynamic ad insertion. Dynamic ad insertion con conexión con los marketplaces, con los mercados. Ok, están haciendo un poco de geolocalización, están insertando avisos publicitarios, menciones, cuñas de 30 segundos, un minuto, según el tarifario que tenga VoxNest en los podcasts que están moviéndose. ¿Tienes números? ¿Puedes compartir los números de cuánta gente compone la comunidad de podcasters en VoxNest? ¿Cuántos tienen? ¿Cómo funciona? Estamos por 45 mil active creators, creatores activos todos los meses y tenemos casi 125, 130 millones de descargas por mes. Es una cantidad de gente miedosa. Y ahí volvemos al tema porque la Internet Advertising Bureau mide podcasting, sigue siendo costo por mil, ¿no? ¿Están haciendo CPM? Todavía sí, todavía está en el CPM. Lo que quería decir es que estaba escuchando diciendo la democracia del audio, del content. Yo creo que estamos ahora en una época donde se habla de contenido, pero se habla también de cómo hacemos dinero. Las conversaciones que tenemos en el podcast Movement eran todas, todo el mundo sabe cómo hacer un audio, bien o mal, es otra cosa. Pero ahora la conversación y la pregunta que llegan a nosotros es, ¿cómo ganamos dinero? Y la verdad es que hay una democratización de la monetización ahora, porque todo el mundo del día uno puede empezar a ganar. Ganar algo y luego empieza creando una audiencia, creando un followers y luego gana más. ¡Gracias! 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 Esto es importante también lo que dice Anthony, que volvemos a enfatizar! Porque creo que es el propósito también de estar acá sentados, invitarlos a que no solamente se acerquen al podcast como oyentes, sino también como creadores, como artistas que son y que continúen fortaleciendo sus comunidades y construyendo sus propias reglas. Sobre todo porque durante muchos años que hemos venido al Bogotá Music Market seguimos teniendo sobre la mesa esa gran pregunta, esa inquietud de cómo llego a la radio y de qué tan importante es la radio para mi proyecto, para mi producto. Y la verdad, amigos, cada vez es menos importante, cada vez la construcción de una comunidad, la presentación de unas nuevas reglas a esa comunidad y la forma como uno se relaciona, en este caso, con un método tan íntimo como es el audio, pueden ayudar muchísimo a una carrera profesional. Si tienes tus canciones, pon tus canciones en un podcast, presenta tus propias canciones, muéstraselas al mundo a través de las diferentes redes sociales, a través de Spreaker, de Stitcher, de Twitter. Hay mil formas de llegarle a la gente hoy en día. Pero quiero regresar, bueno, porque lo hablábamos con Anthony y mi pregunta era cómo está monetizando tuning el tema de podcasting y el tema de on demand, porque hay dos cosas que están pasando en ese mundo. Y también quiero volver a Félix y luego a Gabriel y a Matías sobre las dos modalidades que veo yo que están en estos momentos funcionando. Por un lado, por un lado, la normal, que es la monetización del costo por mil, finalmente es la regulación que se tiene en estos momentos según las tarifas de la Internet Advertising Bureau, que es la que regula todo el tema de cuñas, menciones, patrocinios y demás de este tipo de productos y que finalmente componen como el grueso del mundo publicitario sobre el que está fundado el podcasting, con menciones y cuñas que se venden a un precio determinado por ese ente regulador según las mil descargas que se estén produciendo. Pero eso está cambiando rápidamente con la llegada y el advenimiento del streaming, con la aparición de Spotify, con la adquisición de Spotify, de herramientas nuevas y de plataformas nuevas como Anchor, como Gimlet. Matías, del download, daría la impresión que estaríamos en un futuro no muy lejano acercándonos más al stream como la unidad de medida para poder monetizar o para poder vender publicidad. ¿O seguirá siendo el download la unidad de medida en una época en la que nobody downloads songs, nobody really downloads anything at all? Bueno, hay una diferencia entre la manera de la distribución del podcast y la manera de distribuir con música, ¿no? Claro. Con la música Spotify, Deezer y todos los que hacen streaming tienen el control en el cliente, ¿no? Y ellos trabajan con el streaming, pero en el podcast hay otro sistema, que son la hosting platform. Somos el Vox, Net, Spreaker y todos los que hacen hosting, que tienen el file, el master, y lo distribuyen cuando llegan la recuesta por los oyentes. Así que yo creo que hasta que no cambie ese paradigma de cómo funciona la tecnología, el download y lo que está haciendo la IEB será lo que hay por los siguientes años. Gabriel está de acuerdo con ese tema. Yo siento que el download cada vez peligra más en términos de medición. Entre más veo lo que está pasando, y yo no sé, Félix, cómo le haya pasado también con su podcast, con el siglo XXI es hoy. Félix tiene otro podcast aparte de lo que hace con el tiempo y con Caracol, que se llama el siglo XXI es hoy. Y es que hace, no sé, dos o tres años teníamos un desbalance entre la descarga y el stream. Y cada vez veo más paralelo y más cercano la reproducción a la descarga, pero no sé exactamente si funciona de la misma manera, como decía Matía, a como funciona en la música. En el sentido de que una descarga originalmente era una venta en digital y le representaba al músico cierta plata, mientras que un stream le representa mucho menos la venta. No sé si en el podcasting eso vaya a suceder en términos publicitarios, pero ¿usted está de acuerdo con que el download seguirá siendo nuestra unidad de medida? Creo que la unidad de medida es el streaming, pues eso es lo que se apunta a futuro, pero en el podcast el tema de los downloads está muy fuerte. Un territorio como Colombia de repente también el tema de los planes de datos afecta a esto. Uno no puede estar, hemos dicho, hay muchos planes de celular limitados con los datos en Colombia todavía. Entonces, la gente prefiere descargarlos para escucharlos de una manera que no le cuesta. Lo que pasa es que ahí sí nos toca estar peleando contra lo que les decía, un poco las fotos en Facebook. Finalmente estás peleando con el contenido propio de la gente, ¿no? Sí, pues ahora lo que estamos hablando, hoy en día se democratizó todos los contenidos de una manera muy grande. Ahora el usuario escucha y ve lo que quiere en el momento que lo quiera hacer. El problema es que todo eso tiene una carga de datos en este caso. Entonces, lo están tomando para escuchar los podcasts, es el download en vez del streaming. Ok. Alejandro, en ese orden de ideas el alcance, porque finalmente esa es una unidad de medidas que desde publicidad está constantemente puesta sobre la mesa a la hora de vender comerciales de una emisora. Es decir, la X tiene medio millón de oyentes, tiene 600 mil oyentes y con base en eso me compran a mí la cuña, me compran a mí la pauta. Eso se traduce un poco también al mundo del podcasting. El alcance sigue siendo súper importante. Sigue siendo importante, pero lo que está pasando en el mundo de la publicidad, hablando como publicista, es que las marcas están buscando es nichos específicos de mercado, ¿cierto? Segmentación al cien. Segmentación al punto fijo. En mi caso, en la experiencia, en los shows que manejamos, la audiencia está tan segmentada que independientemente que yo sea el host o haya otra persona, pero son diferentes audiencias que no son de cientos de miles, de 500 mil, de 300 mil no lo son, pero esa audiencia está tan segmentada que yo no le puedo hablar absolutamente de otra cosa. Le tengo que hablar sobre el contenido que está y no me puedo salir de ahí. Y ahora las marcas están queriendo eso. Yo solo quiero, en el caso de un podcast que se llama Aves de Colombia, solo me hable de aves y nada más. Si me salgo de esa línea, puedo perder el cliente y la comunidad que he construido. Entonces, en términos de publicidad, están buscando micro segmentación, los nichos específicos. Félix, el alcance es importante en esta línea de negocios visto desde esa perspectiva de radio, entendiendo que el podcast no es tan popular, que no es tan grande en términos de consumo y que por lo tanto vender una cuña en un podcast es mucho más difícil por naturaleza, porque el público tiene más acceso y es más rápido llegar a una radio que a un podcast para estas empresas. ¿Cómo ven ellos eso? ¿Ellos están proyectando a 10 años, a 5 años? ¿O es un tema de marketing nada más, de promoción de la marca, como decía Alejo, de branded content? Porque yo en estos momentos siento muy bien a Matía y a Vox Nest haciendo plata con el contenido de todos nosotros, haciendo su dynamic ad inserting, mientras nosotros pagamos la mensualidad premium del agregador. Pero, ¿qué piensan los medios de eso? ¿Usted cómo ve eso también como podcaster? Los medios están en un momento de esos que llamamos bisagra, en el momento en el que se está moviendo la puerta de donde estaba a donde va a estar. Eso significa que lo que sabíamos no necesariamente es lo que va a ocurrir. Teníamos un modelo, venimos de un modelo en el que el alcance en medios masivos es lo más, lo que estamos buscando. Entonces, queremos hacer programas que lleguen a la mayor cantidad de público posible, porque mientras yo tenga un número mayor, voy a ser más notorio y voy a poder vender publicidad. Y eso está cambiando de modelo. En el momento en el que para el anunciante empieza a ser transparente, si llegas a un millón de personas o a 60, porque la inversión para la publicidad dinámica, por ejemplo, se maneja de otra manera. Entonces, un anunciante compra una bolsa de publicidad y dice, yo quiero que mi anuncio, mi cuña, que está hablando del agua, de bomba, aparezca, mi anuncio aparezca en programas que estén oyendo mujeres de 16 a 18 años que vivan en Bogotá, en la zona del Salitre y nada más. Sí. ¿Qué es lo que oyen esas mujeres? No me importa, yo quiero que ellas escuchen mi publicidad en el programa que ellas elijan. En ese momento ya no existe el argumento de venta de, es que mi contenido es masivo. Claro, pero entonces le hago la pregunta, independiente de que la justificación no sea comprar masivo ni sea vender masivo, pues ahí tiene Facebook, pauta en Facebook. Exacto. No, ¿para qué sirve el podcast? Me refiero a que en términos publicitarios es mucho más fácil para mí, teniendo el alcance de 1.200 millones de usuarios, poder llegarle a la gente en Fontibón con un aviso que seguramente va a ser mucho más barato en Facebook que en un podcast. Aquí lo que estamos es, justamente en el momento de Bisagra, venimos de un mundo que está pensando todo en lo visual, en el display, en un banner que vemos. Pero vamos cada vez más rápido hacia el mundo sin pantallas, en el que se están haciendo más populares cada día en los Estados Unidos, en el norte de Europa y en Colombia ya está a la venta el Google Home, el apartito de los parlantes inteligentes, en donde ya no interactuamos por las pantallas. Entonces, el que quiere pautar en Facebook o en Google ya tiene un requisito diferente. ¿Cómo llego a esa audiencia que no está mirando el teléfono, que va en el bus en el Transmilenio en Bogotá, pero que de repente no está con el teléfono en la mano mirándolo, sino que lo tiene en el bolsillo y tiene unos audífonos? Es un nuevo público al que podemos llegar con contenidos sonoros, más no con contenidos visuales en pantalla. Ahí estoy de acuerdo totalmente con Félix y leía, y es que el podcast tiene en los efectos publicitarios la intimidad, que en muchos casos no están en los medios tradicionales. Pues la radio la tuvo uno también. Sí, pero es diferente. La radio para muchos de nosotros sigue siendo una experiencia bonita, íntima. Es bonita, sí, pero la intimidad es diferente. Y en la radio se habla a ustedes, en el podcast se habla a ti, te hablo a ti. Y eso en efectos publicitarios. Pero igual, usted tiene un daily para 14 millones de personas. Sí, claro, pero se hace pensando en uno a uno. Y eso para efectos de publicidad va directamente más a decisiones de compra y a poder estar más conectado. Intimidad es lo que dicen que es lo que está produciendo el podcast. Tengo dos preguntas antes de ir cerrando, me quedan cuatro minutos. Gabriel, ¿ibas a decir algo para complementar a Félix? Es importante tener la diferencia entre cliente y usuario, que para temas de consumo del podcast son cosas diferentes. Uno es el que va a financiar y el otro es el que va a escuchar. Entonces, digamos, el funnel hay que crecerlo por medio de plataformas, pero hay que tener mucho cuidado por dónde uno va a promocionar el contenido para captar de esos dos públicos. El aviso para Fontibón, para desenerar una masa, son usuarios. Pero para conquistar a la marca ya estoy buscando el cliente que me financie el producto. I got a question for Anthony, que tiene que ver con el propósito de KCRW y su entrada al mundo del online y del on-demand. How do you measure the success of a station like KCRW? KCRW es una radio pública, lo decíamos. Is it public or is it community? Public radio. Okay. How do you guys measure? Great question. Yeah. So, with TuneIn, we measure analytics and its numbers, and I hate numbers. I'm an artist. I hate numbers. I just want to be creative. With KCRW, we measure with dollars. So, we have pledge drives. We ask for your support. If we're able to reach a certain amount of money, then we know we're doing good. So, there are analytics that we have to abide by. However, to us, it's more about dollars. If we're making a certain revenue, we're doing a good job. Real quick, I want to say two things I love about this panel is how many times you say, claro. It's so cool. How many times I say what? Like, clero. It's my favorite thing when you say clero. Okay. And shout out to the stage guy who always has a lollipop in his mouth. I think that's just so cool. Just two observations I've noticed that's been here. I don't know what you say by clero, but we'll talk about it. You say clero. Clero. You say it with such passion. Clero. I like it. It just sounds cool. So, that's all. Well, supongo que si es una muletilla que debo tener por ahí. Pero bueno, Anthony dice que la medición de KCRW se hace porque en los Estados Unidos, particularmente KCRW, vive de las donaciones del público. Las audiencias le pagan unas donaciones. That's pretty fucking tough to do, man. It is. That's pretty hard, man. We have to ask for your support. That's tough. How long have you guys had that business model? Esa es una cosa importantísima de cómo funciona la radio pública en los Estados Unidos y de cómo funciona la radio de interés público y comunitaria. Y es que allá tú eres oyente y tú pagas. Tú le pagas. Entonces, por supuesto que hay un sentimiento gigantesco de comunidad. Mientras que en Tuning, el que trabaja en Tuning, pues obviamente los analytics sí juegan un papel súper importante y súper grande en la medida en que necesitan vender la publicidad y tener ese alcance masivo. One last question before you go, before we go, because we gotta go. The app, the KCRW app, how successful is it? It's great. You need it. 2019, again, radio is tough. We don't know where radio is going, but with the app, you can take the radio station with you all the time. Okay, bueno, dice que la app va bien, funciona bien, que tiene buenas descargas. Yo la tengo en el teléfono. Yo la escucho mucho. Yo escucho a Anthony a través de la app de KCRW. A ratos se me cae mucho. Me pasa mucho con todas las apps de radio que son bastante regularcitas a la hora de ofrecerte en contenido y, bueno, para cerrar, 46 segundos tengo para hablar con Matías sobre metrics once again. Quiero preguntar, entonces, ¿qué es importante en el podcasting? ¿Es it the time spent listening? ¿Es it the reach? ¿Es it the engagement? ¿Es que en dónde ponemos los huevos? Y, por último, en todo. En todo. La verdad es que en todo. O sea, depende de lo que estás haciendo, de lo que estás misurando, ¿no? Si tienes que misurar algo para la publicidad, tienes que mirar a cuántos downloads haces, porque esa es la unidad de medida de la industria. Pero también cuando vas a ver la calidad del producto, cuando vas a ver cuántos oyentes hay y qué tipo de confianza tienen con el locutor, con la persona que hace el podcast, eso es diferente. O sea, depende del contenido, tienes diferentes medidas. Bueno. ¿Premium funcionará el consumo premium de podcasting? Yo creo que hay que empezar con todos los tipos de negocios y ver lo que funciona. ¿Félix cree que va a funcionar el premium? Si el tiempo se le mete... Por lo menos no. Por lo menos hoy no. Ok. Y para cerrar, pregunta para todos. ¿Se va a morir la radio, amigos? No. No. ¿No? ¿Seguirá viva? Yo creo que sí. ¿La radio en FM? ¿Do you think radio is going to die? No. Ok. Viva y se reubica. ¿Se reubica? ¿Se reubica en internet? No, no. Se reubica como radio. Ok. ¿Alejo Vargas? No, no, no. No, la radio va a seguir, pero los contenidos sí tienen que ser un poquito más profundos para que siga subsistiendo, sobre todo en la radio musical y la radio juvenil. ¿Nombre del podcast? Aves de Colombia, el show de Alejo Vargas y Tropipodcast. Mr. Félix, ¿nombre de los podcasts? El siglo XXI es hoy y el primer café con el tiempo. Es el podcast oficial del tiempo. Búsquenlo en plataformas. Está muy chévere. Anthony, where can we find you on social media? At Anthony Valadez. At Anthony Valadez. At Anthony Valadez. Búsquenlo. Es un súper DJ. Matía, ¿tenés podcast? Escucho a muchos, pero no tengo niñas. ¿Recomiendas alguno? ¿Hay alguna cosa que debamos estar oyendo? Bueno, ha salido hoy o ayer, el último sesión de Radio Ambulante. Es preciosa. Es fabuloso. ¿Alguna recomendación, Gabo? Los invito a que escuchen Rock Colombian Deezer, un podcast donde juntamos cinco décadas de artistas de rock, hablando de si cantar en inglés, en español, cómo grabar rock, cómo construir fans. Muy bonito, se lo recomiendo. Y el mío es el Bailengu Podcast. Mi nombre es Alejandro Marín. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por dejarnos compartir con ustedes un rato sobre este mundo del podcasting. Gracias a todos. Thank you very much. Claro. Vamos, chicos. Gracias. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.